Hija mía, mi amor, qué linda estabas Cuando fui a despertarte esta mañana Tantas cosas pensé y no dije nada Qué crecida te vi, mi amor, qué larga Las palabras ya ves, jamás alcanzan Si lo que hay que decir desborda en almas Pero atiende de bien cuando haga falta A tu lado estaré Por si me llamas, pequeña mía Por si me llamas No, 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 no El país que soñé que tú habitarás Aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas Pero existe mi bien con tantas ganas En tus ojos lo vi esta mañana No lo olvides que amas, pequeña y canta Es hermoso vivir con esperanzas El amor puede más Que lo que pasa Eso quise decir No haye palabras Pequeña mía No haye palabras 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 Gracias.